Mi nombre es Elena Grande, trabajo en Brother Iberia como responsable del canal online. El contexto en el que yo me muevo, veo negocios que cambian muy rápidamente, trabajo con plataformas, que es un modelo de negocio totalmente novedoso, trabajo con clientes muy innovadores y toda la información y todo lo que puedas aprender acerca de esos procesos de negocio te sirve en tu día a día. Bueno, yo al final decidí apuntarme porque quería un máster que me aportara valor añadido y que fuera muy muy actual, con lo cual, bueno, buscaba algo que en mis ratos libres pues me permitiera actualizar la información que tenemos. Bueno, en mi día a día yo creo que The Power of MBA me ha aportado una visión más amplia y más allá del mundo en el que yo me muevo. Ves testimonios directos de empresas que están innovando mucho, de startup, que te aporta mucho en tu día a día, ya sea por revisar las relaciones con tus clientes, con tu cliente final a través de tu e-commerce. Yo creo que es muy enriquecedor. Bueno, yo creo que The Power of MBA aquí ha sido el innovador, ¿no? En el campo de la educación, con un modelo muy disruptivo que hace que se adapte totalmente al cliente y es muy interesante porque, bueno, yo conocía formaciones online y entonces el formato que The Power of MBA ha, pues, no descubierto, ¿no?, pero que ha puesto en marcha, la verdad es que es muy ameno y hace que, bueno, que quiera seguir haciéndolo. Desde mi experiencia, yo recomendaría The Power of MBA a todo aquel que quiera refrescar conocimientos en todas las áreas de negocio para tener una actualización de cómo funcionan hoy los negocios. The Power of MBA creo que es el módulo más especializado. Si tú vas a crear una empresa, me parece perfecto The Power of MBA porque te va a decir los pasos de cómo abrir tus redes sociales, cómo trabajar con influencers. Creo que te aclara mucho las ideas. ¡Gracias!